¿Quién gana la fortaleza? ¿Qué le pasará al Chino Rodríguez? Estos son los temas que estaremos abordando a continuación. Antes te quiero pedir de favor que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Para hablar sobre esto vamos a basarnos en el avance del episodio que veremos el día lunes 25 de enero. En dicho episodio rojos y azules se van a enfrentar por la fortaleza. Actualmente los rojos la tienen y vemos a un Elliot bastante confiado diciendo que a partir de ahora ya no llegan refuerzos. Refiriéndose a que cada vez que van eliminando azules pues no les van a llegar refuerzos a ellos ya que esa modalidad ya terminó. A partir de ahora todo el que se vaya eliminado no tendrá reemplazo. Aunque puede existir un reemplazo si la persona sale lastimada. Esto aún no nos lo han aclarado. Pero bueno, esas palabras que dice Elliot probablemente se le regresa. Pues estaremos viendo que Chino Rodríguez tendrá que salir por lesión. Esto lo vamos a ver durante la semana. En el avance no se ve nada de esto, pero se estima que pronto lo veamos. Probablemente el miércoles o jueves aproximadamente. Después otra cosa que me llama mucho la atención es lo de la fortaleza. Aquí yo te voy a decir quién la estará ganando. Esto proviene de la información de Yuskeila, la reina de los spoilers. Nos ha comentado que la semana será totalmente azul. O en su mayoría. Probablemente uno que otro premio se la llevarán los rojos. Pero presiento que la fortaleza se la van a llevar los azules. Están demasiado tristes. Han tomado lo de Samara como motivación. Y muy probablemente ellos la van a ganar. Los rojos estarán yendo a la cabaña y pasarán días bastantes malos. Van a pasarla realmente mal los rojos. Yo lo siento mucho por ellos. Pero esto es así. Una semana puede estar ganándolo todo el rojo. La otra semana los azules. O dos semanas rojos y dos semanas azules. Esto es impredecible. Esto no importa que el equipo esté muy bien conformado. Yo desde el inicio dije que los rojos tenían muy buen equipo. Aunque con los refuerzos los azules se volvieron bastante fuertes. Actualmente los dos equipos se me hacen bastante parejos. Así que no me sorprende estos resultados. Pues se estima que esto sea así. De hecho el formato se hizo con la intención de que los equipos estuvieran balanceados en la recta final. Era la intención. Yo ya les había comentado cuando eran los primeros capítulos. Que pese a que en los primeros capítulos veíamos un equipo rojo bastante fuerte. Pues los azules se estarían reforzando. Y es lo que estamos viendo actualmente. Ahora lo que está sucediendo actualmente ahora sí es impredecible. No sé si va a tomar ventaja los rojos o los azules. Pues ambos equipos se me hacen igual de buenos e imparables. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué equipo llegará con más integrantes a la gran semana final? Déjame tu opinión en los comentarios. De momento ha sido todo sobre el avance. Pero a continuación estaremos hablando del capítulo más reciente. Antes de hablar del capítulo más reciente. Te pido por favor que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Para que estés enterado de todas tus noticias de tu reality favorito. Ahora hablemos del capítulo más reciente de Xatron México Titanes Contra Héroes. Emitido el día de hoy domingo 24 de enero. Ahora estoy más que seguro que a partir de ahora cualquier eliminación es dolorosa. Ya estamos en ese punto donde no importa quién se vaya. La salida va a ser bastante triste. Y esta vez no fue la excepción. El equipo de los rojos y azules se enfrentaron en el duelo de salvación. Donde ganaron los rojos. Provocando que a eliminación se fueran mujeres azules. Entre ellas Doris, Gushu y Samara. Siendo Samara la eliminada. Me dio bastante tristeza su despedida. Pues era una joven con bastantes ganas de sobresalir. Pero como lo he dicho, cualquiera que haya entrado sin experiencia del Xatron y haya avanzado tanto es digno de admirarse. Tengo el presentimiento de que Samara regresará ya sea en la quinta o en la sexta temporada. Porque es joven, no la hemos visto mucho tiempo. Como a otros atletas que ya han pasado en varias ocasiones en el Xatron que ya tiene más de una temporada. Mientras que Samara creo que pronto tendrá su revancha. Así que si eres fan de Samara, te aseguro que regresará algún día. Y bien, así fue de triste la despedida de Samara. Aunque esto lo van a tomar de motivación los azules. Pudimos observar su tristeza el día de hoy. En este domingo, lloraron demasiado. Se estresaron. La pasaron bastante mal. Pero esto los va a hacer más fuerte. Porque la reina de los spoilers nos anticipa que la semana que entra va a ser completamente azul. En su mayoría, todo lo va a estar ganando el azul. Su fortaleza, premios, enigmas. Todos se lo van a llevar los azules. Incluso la salvación. Así que pese que tuvieron un mal día. Y se les fue alguien que ellos querían mucho. Pues esto lo toman de motivación. Créanme que se vio. Todos pudimos observar como todo el equipo se puso triste por la salida de Samara. Y creo que ahora se pondrán las pilas. Le van a dedicar victorias. Y ya no van a querer sufrir. Porque realmente la pasaron mal. Se vio en el programa. Y lo que se vio se verá reflejado la semana que entra. Les aseguro que a los azules les va a estar yendo bastante bien. Por fin van a entender cómo es esto. Van a recordar el sufrimiento de las eliminaciones. Porque probablemente habían tenido semanas muy buenas. Donde lo ganaban completamente todo. Pero se durmieron. Los rojos les empezaron a ganar premios importantes. Y ahora con esta salida de Samara. Volverá ese equipo azul imparable. Y bien amigos y amigas. Esto ha sido todo. Ha sido el análisis del capítulo más reciente. De tu reality favorito. Recuerda suscribirte al canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para que seas enterado de todas las noticias de este gran reality. De momento ha sido todo de mi parte. A continuación unas cuantas imágenes de Exatolos México. Titanes contra Héroes. Por tu atención. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!